¿Qué es el fin de semana? Bien, un fin de semana excelente, desde cualquier punto de vista, ¿no? Una gran cantidad de gente que se ha volcado a todo el Valle de Punilla. Córdoba ha sido una de las grandes opciones. Carlos Paz ha estado dentro de los destinos más buscados en este fin de semana de carnaval. Hemos tenido un promedio de ocupación de entre un 90 y un 95%. Obviamente hay días que son más fuertes que otros. Los chicos acá en la Secretaría, tanto el día sábado como domingo, han tenido que ayudar a mucha gente que ha venido sin reservas, que eso también es lo que nosotros siempre aconsejamos para que no salgan sin reservas previas. Y bueno, volvió a suceder, ¿no? Pero bueno, por suerte se pudo establecer toda la gente. Tuvimos categorías de hoteles que nos han manifestado que han estado al 100%, como en el caso del 4 y el 3, algunos 3 estrellas también. Pero la verdad que un fin de semana excelente, donde el nivel de gasto se ha reanimado un poco más. La gente se ha animado un poquito más al consumo. Y eso, la verdad que para ser el último fin de semana del cierre de temporada, deja tranquilo al sector también que ha tenido una temporada que ha sido buena, pero que ha rendido hasta cierto punto. ¿Se ha buscado otro tipo de alojamiento también? Sí, sí. Siempre el alojamiento fue muy diverso. Las consultas de acá en la Secretaría han sido variadas, desde una estrella a tres, a cuatro. La verdad que la gente se acomoda mucho en la situación económica también. Buscan muchos precios. Cuando uno le da la gama de hoteles, generalmente lo primero que preguntan es cuánto es la tarifa, o directamente ya se contactan con el establecimiento. Los hostels, los campings también han jugado un rol importante. Eso también habla de la situación económica. Pero el alojamiento en general ha trabajado, y eso, como te vuelvo a decir, más allá del gran esfuerzo que está haciendo el sector privado, más que todo el hotelero, en este impacto, esta recesión económica que ha tenido sobre su establecimiento, este fin de semana cerrando una temporada, la verdad que nos deja tranquilos. Como decía Bontini, bueno, se cierra una temporada, pero también en marzo siempre llega la gente de la tercera edad. ¿Qué expectativas hay? Sí, en marzo nosotros, si bien tenemos un impas de lo que va a ser la temporada, ya el ciclo lectivo de clases ya comienza en el 7, pero Carlos Paz continúa con este movimiento de turismo de tercera edad, de todo lo que es el turismo jubilado. Comenzamos también lo que es la venta de turismo estudiantil, donde Carlos Paz, si bien está posicionado en lo que es turismo primario, pero el secundario se está plasmando por la diferencia económica que hay con Bariloche. Eso se está trabajando muy fuerte desde la publicidad, desde el Estado, con algunas agencias de viajes, con el sector privado que se ocupa particularmente de lo que es turismo estudiantil, porque no para el 2019, pero para el 2020 se considera que el turismo secundario va a crecer enormemente. Vuelvo a decir, por la diferencia que hay prácticamente de 45.000 pesos entre Carlos Paz y Bariloche. Y obviamente ya armando lo que es Semana Santa, que es el producto que nosotros ya estamos promocionando. Ya estuvimos en la Fiesta del Sol el fin de semana pasado en San Juan, ahora estamos en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, llevando el producto de Semana Santa y también Rally Mundial, que seguido al fin de semana de Semana Santa comenzamos con el Rally Mundial. Un abril que va a estar movido, por suerte, y ya pensando también en trabajar este segmento de fines de semana, que es lo que ha marcado la tendencia del turista, de salir un turismo muy fraccionado, de tres noches aproximadamente, o dos noches según los días que tengan, o las distancias que puedan recorrer, y planteando cierta estrategia también, siendo que el combustible vuelve a aumentar el peaje también, y eso también marca el momento de salir de vacaciones. Entonces nosotros estamos viendo a ver cómo planteamos cierta circunstancia.